Lo que quiero hacer, si Dios me lo permite, bueno que voy a hacer, que tengo planeado hacer, no se si en el video anterior del ultimo, si porque hice el ultimo, el que esta antes, que andaba en Tijuana salio un señor parado afuera de un oxo, total que ese señor limpia carros, limpia carros ahi afuera del oxo y siempre trae un trapito pero lo que le echa a los carros Se me hizo como que me nace y como que quiero llevarle, aunque sea un puño de toallas, llevarle unas esponjas y llevarle unos botes para que eche su armorol, se me hizo como que me nace a hacerlo y quiero hacerlo Y quiero que me acompañen a comprar las cosas, vamos a ir a la Dollar Tree porque, a Dollar Tree a 99 cents, porque es donde venden las toallas y donde venden los botes esos para pasear todos los liquidos Bueno donde quiera los venden nada, pero me quedan mas tercas aqui Y este, quiero ir a comprarlos y agarrarle una cubeta o dos cubetas y dos de cada cosa pues, o dependiendo lo que le vaya a agarrar Porque se me hace como, no se, me recuerda mucho a mi abuelita que terca, terca, terca quería hacer las cosas Y pues, no se, quiero ver si cuando vaya a Tijuana todavía lo miro al señor para poderle llevar las cosas Y quiero que ustedes me acompañen en esto, igual si ustedes gustan, mandarle algo, llevarle a ustedes mismos algo, los que vean mis videos de Tijuana Y los que lo miren de aqui, que quieran apoyar al señor, van a verlo en el video Si ustedes gustan, a través de mi pueden hacerlo Y pues si, ahorita vamos a ir a la tienda para agarrar las cosas y pues, acompáñenme Y pues ya llegue a Dollar Tree Vamos a entrar a la tienda para agarrar las cosas y el señor Hello Miren, ya tienen, ya tienen aquí todo lo de navidad y eso, pero pues ese será otro video Ahí está, venimos a eso Para empezar le agarré esta Miren Para que ponga sus cosas Vamos al área de carros Porque si no Yo vengo y me llevo cosas que no necesito Miren, aquí está Para empezar Este se me hace bien Este está bueno Voy a llevar dos de estos Um Car wash Car wash Of purpose Sprout wax Full tire cleaner Este se me hace mejor Buscarlo en galón Voy a ver si lo hallo en autosón Y Él no hace eso Él no más pone el armorol en los En los carros Pues al parecer aquí Nada más esto Se me hizo más así Que esta Bueno, esta Porque va a gastar demasiado armorol Y se le va a acabar bien rápido ¿Verdad? Pero Esta se me hace bien Porque trae dos esponjas Y trae esta Y pues vamos a ver Ah, miren este Ya le agarré dos Pero le voy a agarrar otros dos Eso los tengo ya en la casa Eso los agarré la narina En el otro día Y pues Y pienso que De aquí pues Ya nada Miren, estaba viendo estas Y se me hace como que estas También están buenas Pero Se me figura como que Con estas También va a gastar mucho Le voy a llevar Nada más una de estas A ver qué tal Miren Aquí también tienen calcetines ¿Qué les parece Si le llevamos Unos dos de estos? Le voy a llevar Dos de estos Para él Esto buena Pues no sé para qué Le serviría Esta Pero Pues Vamos a agarrar Esta A ver qué Y pues Sí amigos Necesitamos Necesitamos Tener millones Para poder ayudar A alguien Yo no tengo Millones Siempre se los he dicho Yo vivo al día Me muero mañana No sabemos Y pues Siempre me gusta Aunque sea Poquito Pero Cuando se me mete algo en la cabeza Se me mete algo en la cabeza Y aunque estos días Me he sentido Para verga No sé ni por qué Mi fe la tengo bien firme Todo está bien Y con Dios todo Sin Dios nada Y esto a mí me llena Me hace sentir bien Y lo quiero hacer Y si ustedes me gustan Si ustedes gustan apoyar Igual lo pueden hacer Con un Miren aquí Toallas de estas Le voy a agarrar Dos de estas Ahí está Y pues Aquí están los Coja Aquí están los Atomizadores All those containers Le voy a llevar dos Para que no Atay Y no traiga Dos de estos Para que eche su Su amor Y pues ya de ahí Yo pienso que no ocupo Nada Yo creo que sería todo Amigo Y pues sí Como les digo Yo tenía ganas De hacer eso Desde que lo miré Seguro ya la segunda Vez que yo lo miraba Y dije yo quiero hacer eso Y no es mucho verdad Como les digo No es mucho Y si tienes la oportunidad De que aunque sea Un granito Hazlo Si te naces Si lo quieres hacer Hazlo Y pues en el próximo Video Estarán viendo No sé si en el próximo O en este mismo No sé cómo le voy a hacer Pero Van a estar mirando Aquí el señor Si Dios quiere Y si Dios me lo permite Y si vuelvo a verlo El señor se encuentra En el oxo De la colonia jardín Y vamos a ir a buscarlo Para llevarle Estas cositas Y pues ya poco a poquito Viendo la reacción Del señor Pues vamos a ver Qué hacemos A ver cómo nos va Ok No se olviden De dejar su like De compartir Y miren amigos Aquí está el autosan Al lado de acá Andada Me viene caminando Vamos a ir a autosan A ver a cuánto sale El almorón El galón Para ver Me marcó mi marido Y se me cortó el video Siempre me marca Cuando ando grabando Y vamos a ver Creo que está por acá Ceramic wax Este no es Ay miren Está el paquete De Todas Primero quiero ver Qué show Porque Hay gente que reacciona Muy Diferente Y hay gente que reacciona No sé cómo Y pues Ay ni sé Ni cuál es Esa madre Ahorita Aprendo Gold Class Car wash Interior Detail No No Voy a preguntar Para andar como Pendeja Aquí Miren Estas esponjas Pero No Voy a preguntar No Lo que tengo Ahora Es solo Este Este No No Miren No 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 yo no lo he visto aquí en AutoZone por un tiempo si, porque lo teníamos y no era un gran salario ok, entonces es lo que tienes es lo más grande gracias y pues bueno mi gente hoy es 15 de octubre vamos a agarrar el árbol del señor porque porque no encontré el bote grande les pregunté a varios clientes de ahí de los que van a hacer de ahí details a la NPM y eso, pero pues nadie pudo conseguirlo ni nada voy a agarrarles 5 de los de la 99 y 5 de Armor All original a ver que a ver que tal le funciona ese y ya dependiendo como vea el señor de si se deja o no se deja pues de que uno lo ayude porque ya aquí me ha pasado que hasta me corretean y pues a ver que show mientras vamos a agarrarle esos y pues a ver que tal primeramente Dios ojalá y el domingo o el sábado que vaya a buscarlo ojalá y este pues para llevarle las cositas este video lo grabé desde el 8 de octubre que vine a comprar las cosas y hasta ahorita que le voy a seguir y ya cuando llegue a Tijuana pues ya le seguimos para que estén pendientes bye bye y pues ya me bajé aquí ya también ando comprando lo que esto lo debía en una rifa que hice en la página de Facebook ay me metí equivocada a ver les voy a ver algo rapidito ah fue una rifa que hice en la página de Facebook y hace como dos meses y no la había entregado y ahorita ya la voy a entregar para que lo que quede y pues ahí estamos miren al parecer ya no hay este o si este aquí está este se lo puede vaciar y echarle ahí voy a hacer cuatro voy a hacer cinco de estos voy a hacer cinco de estos y cinco de estos a ver cuál les sirve y pues sí y pues sí y pues sí y pues sí se cayó uno ¿Quieres salir a mi video? sí sí ah estás en mi video ahora todo el mundo va a ver en T.J. ¡Hola! mi amiga quiere decir hola a todos ¡Hola! van a ver en YouTube sí señor gracias estos también son pequeños miren pero estos sí los puede diluir sin embargo estos pues así que los utilice ya no sé yo no sé ya como él vea ahí está pues sí él ni encuentra el señor ni encuentra y... pero no sé me nació no sé claro no así deberíamos de poner un granito de arena a cada quien imagínense si así fuera el mundo pero pues cada cabeza es un mundo y pues ahora esperar a llegar a Tijuana y a ver qué pasa ok pues a ver qué show ya vamos llegando aquí a Tijuana sí a U a U a U A U ¿Qué? ¿Están viendo al otro cante? ¿lo que están feas? ...la ringera la salida a Ticuac en Isidro Border Station no es salty si ando me tomo salty si pues si ahorita que lleguemos ya y le seguimos bueno mi gente hemos llegado a esta misión vamos a voy a llegar así como voy a bajar al Oxxo normal y pues a ver que pasa a ver a ver si me deja grabarlo a ver si no a ver que a ese señor una vez le dije que me vendiera toda la bolsa y me dice no boludo que voy a vender y no me quiso vender la bolsa que trae ahí de cacahuates y de cosas le pregunté que si no había visto al señor que viente las llantas y dijo que si que fue a cambiar sus moneditas porque traía moneditas de dola ajá y es que si era familiar de él o qué y dijo sí sí soy su nuera y yo creo que el niño que estaba ahí es su nieto me imagino a lo mejor ella tiene su botecito tirado mira pero es que no me quiero ver bien obvia porque pues no sabe o sea él no sabe que yo traigo esto y no sabe que yo traía esa idea en mi cabeza ni que le traía las cosas sino que ya dos veces aquí que igual así como que ya y ya dos veces nos ha echado a armarón en las llantas y yo me quedé con esa idea y yo dije pues yo quiero llevarle algo pero pues ellos no saben ni qué pedo ni nada o sea ahorita quiero ver cómo eso no era la señora que estaba ahí con él y ahorita vamos a ver pues ahorita que venga el señor mientras voy a ir acomodando las cosas a ver qué hecho ahí está el señor miren ya lo vine a buscar ya ven que aquí no las agarran ya hay una señora que sí las cambia ¿ya las cambió? no, ahorita apenas la estoy miren en el camino a lo que me refería a la oficina voy a bajar aquí las cosas a ver si puedo espéreme yo ya van dos veces que usted me limpiaba las llantas ¿verdad? sí pues yo quiero hacerle un regalo ay señor miren es algo no es algo muy grande pero es algo que se lo quiero dar de corazón ay señora miren ay diosito le ve más aquí le traigo a estos este es el morol es para que pues para que le eche más brillo a las llantas ¿verdad? sí yo sé que a lo mejor usted así como le echa ganas y todo miren ay señora miren me está dando el equipo algo algo que le pueda servir en esto porque yo me quedé con la idea de yo quedarle a ayudarte un poquito un poquito con la intento miren dos paras de calcetines también para usted gracias miren y sus toallas monjas hay que hacernos para acá que lo van a atropellar yo te ayudo para que se vea para allá sí de favor a ver ahorita le termino las llantas hey no así está bien y vea como lo dejó así así aquí en algo le puede servir claro que me sirve con mucho gusto yo se lo traigo gracias señor de nada usted es muy amable de nada y Dios la bendiga gracias si a usted que sí le sigue echando ganas ¿sabe por qué? porque mi abuelita es igual sí pues tengo 72 años yo me siento como de 40 ah déle pues esa es la actitud así tenemos que estar apenas apenas no sé si vio en el grupo de aquí de la Jardín igual yo lo subí ah para que veas yo fui la que la subió puse su foto puse un señor muy trabajador aquí estaba yo recargado pues de hecho ese día fue cuando a mí se me ocurrió yo dije a ese señor yo le quiero traer algo gracias no sabe no sabe como dice la salvadora que me da no pues para eso no es como le estoy dicho yo no soy rica no tengo vivo al día trabajo al día a día también y pues un poquito que podamos ayudar cada quien porque eso para que estamos ¿no? gracias porque me dicen mis hijos bueno digo mis hijos pero tengo seis hijos dos cinco hombres y una mujer y de todos nada más uno es el que ve por mí que es su esposo de ella cuando me quedé ciego ella me cuidó me quedé paralítico ella me cuidó pero mis verdaderos hijos viven aquí pasan junto de mí y no me hablan y no me hablan y están en el grupo de aquí de La Jardín sí es este pero pero usted ponga todas manos de Dios Dios es el que se encarga no pues es lo que yo le digo a ella a mí pues es lo que me queda que el de allá arriba pone las piezas del ajedrez en su lugar exactamente yo con que cuente yo con su bendición y su protección me doy por bien servido yo no como si a veces me enojo cuando me hacen algo pero allá arriba lo va a pagar alguien contestó en la foto que yo publiqué ¿no? es mi esposo sí su esposo es el que está aquí siempre con él ¿oh sí? y yo pensé que no era él dije no dije ¿cómo va a tener Facebook? dije porque yo pues no me imaginé ah pues fíjese y yo no sabía yo nomás dije yo decía yo quiero traerle algo y yo les dije ahí les voy a decir en mi video pues sí que si alguien quiere ayudar los sistemas lo pende que me vengan y le traigan sí muchísimas gracias y así a través de mí alguien le quiere mandar algo yo me hago un cargo de traerlo sí sí muchas gracias sí 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 no disculpenme usted no es usted es un medio de allá arriba que se vale de usted para hacer llegar de la mitad pues sí Dios me ha puesto tantas cosas en el camino que yo no sé lo que venga pero mientras algo se pueda hacer algo pues ay pero con esa con esa alma que tiene usted tan noble ¿quién quién no va a querer como decían estrechar su mano porque ya en esta vida casi no hay personas así la verdad ahora lo que quieran sí a pesar de que ya estoy grande aquí ha habido dos tipos que me han querido uno me quería quitar mis monedas porque una señora me estaba dando dos dólares y agarra y le dice a un señor y eres el hijo de que se está agarrando los dos que quieran para mí y él no hace nada y no hace nada y no hace nada y le dice no tranquilo y dice el señor está ganando dos dólares si le dieron los dos dólares es porque en eso valvaron su trabajo pues no le tuvieron que pegar para que se fuera de aquí porque no me dejaban ni a sol ni a sombra y ella también le pegó ¿serio? sí es que ella fue policía estatal allá en México y tiene mañas entonces le dijo o sea le admitió que no se metiera conmigo y este no hacía casa y me seguía pregando después otro también me quería agarrar debajo y mi chamaco también le pegó porque ese sí me quería pegar y ellos los de los tacos vinieron y también le pegaron a ellos le dijeron tú no tienes que meterle con el señor porque el señor el único error es que se está ganando la vida Dios claramente no le está tratando a nadie ni le está pidiendo a nadie le digo a mis hijos déjenos Dios los pone en su lugar perfectamente Dios trabaja con todos yo no aguardo rengo pues esto a mí nadie me dijo que hacerlo nadie me dijo nada a mí me nació es como dice usted a lo mejor Dios me mandó Dios me puso no sé pero a mí me nació yo se lo quise hacer y pues gracias un poquito de mí para usted y así alguien como le digo ahí materialmente nunca tendré con qué pagarle no el valor no no yo se lo la intención la intención de poderme de quererme apoyar creo que actúa más que mi propia familia porque mis otros tres hijos que tengo aquí podemos estar así no me conocen no me hablan la única hija que tengo de seis hijos nada más pasa yo con ese señor no tengo obligación yo no pido que me dé el señor nada más con que me respeten y me den mi lugar que merezco y uno de mis hijos el mayor de los que viven aquí cuando me quedé ciego le dijo a ella ay cuñada para qué te preocupas ya sácalo a la calle para lo que le falta y gracias a los sentimientos de ella estoy aquí y si no quién sabe dónde anduviera y mis ganas de vivir de darle ganas y es lo que pues yo no le quito nada a nadie cuando estar aquí no usted está haciendo un gran trabajo porque y al contrario así haciendo su trabajo no piensa en nada y su mente está ocupada y le echa más ganas a la vida fíjese que he estado enferma así de digamos de la de la bicicula de la indigra y eso y nada más con el simple hecho de estar trabajando se me olvida todo ajá porque su mente está ocupada y me compongo como ahorita me acabo de componer que sentía yo que muy inflamado en mi estómago no supe ni que ni nada no agarré le eché ganas como me decía mi hijo y míreme aquí estoy gracias a Dios sí pues es lo único que tenemos que hacer levantarnos por sinarnos y poner todo en manos de Dios y que venga lo que venga exactamente sí créame que le doy gracias al señor que me haya cruzado gracias y pues si quiere si gusta ahí decirles algo ustedes a la gente que lo va a mirar porque lo voy a subir al para que más gente si lo quiere apoyar más gente lo apoye déjenme que me ayude qué mujer y ella ella es es ella es su nuera póngase para acá si quiere ella es su nuera y ella es la que lo apoya la que dice que le da ánimos para estar aquí para seguir echándole ganas a la vida seguir salir adelante y pues aquí está miren yo lo único que le digo a la gente y más a la gente joven es que es preferible pedir pero en una forma no con intención de transar a la gente exactamente decía la que fue madre es madre de mis hijos qué duro es trabajar pero qué sabroso es gastarse ese dinero y es lo que yo invito a los que andan porque hay jóvenes bastante fuertes y más jóvenes con casi unos niños al lado mío que vienen a pedir y les digo sabes qué a mí no me afectas pero sí afectas a la gente les digo porque en primera es mal visto eso en segunda es un mal ejemplo sí no me vanaglorio ni me alabo yo pero fíjate yo tengo 72 años y me siento como de 50 yo le ando trabajando y se ve bien fuertote para ganar mi sustento más sin embargo estoy en su pobre casa así que no trabajo y haga de cuenta que me están ahorcando yo no no puedo dejar de trabajar aunque esté lloviendo me dice amigo para qué va si está lloviendo ya se va a quitar el agua y entonces me pongo a trabajar ajá si me gusta ese paradigma pues miren el señor se encuentra aquí ¿cómo se llama? el señor Darío Martínez Constantino Darío Martínez otros me conocen por el apodo del jarocho el jarocho bueno él se encuentra si ustedes gustan apoyarlo quieren traerle lo que a ustedes les nazca lo que un granito de arena de ustedes no sé él se encuentra aquí en la colonia jardín bajándola su como bajándola Francisco Villa y está aquí enfrente de no tiene nombre la tienda pero pues miren aquí les doy una vueltecita de dónde está ubicado y pues sí ahí si ustedes gustan venir y traerle algo pues bienvenidos sean y pues así nos despedimos y espero y que volverlo a ver claro que sí Dios nos va a dar licencia muchos años quiere despedirse que Dios los bendiga y los conduzca por buen camino gracias gracias bueno amigos así finalizo este video quiero agradecerles por haber estado aquí por llegar hasta el final si llegaste hasta el final deja tu like deja tu comentario no te vayas sin dejar tu comentario esto a mí me sirve mucho de apoyo para yo poder seguir logrando cosas para seguir haciendo mis videos para seguir no soy profesional ven que no tengo muchos suscriptores a lo mejor mucha gente no sabe suscribir suscríbanse traten de dejar su like su comentario y pues me ayuda mucho y este video no lo hice con finalidad de quedar bien con nadie este video lo hice con finalidad de quedar bien conmigo porque yo me satisfací porque yo quería ver una sonrisa en el señor yo quería no sé me nació desde las dos veces que yo lo miré a mí me nació traerle algo el señor no es cosa muy grande no es cosas de marca como ustedes van a criticar porque sé que muchos que critican y juzgan en vez de actuar en vez de hacer algo por favor no lo hagas no critiques nada más hazlo y pues eso es todo nomás agradecerles que llegaron hasta el final y también este hombre que me sigue el rollo en todo y tú ¿qué opinas? yo vine a cerrar di algo no ya ya dijiste lo que te dije que dijera si lo dijiste no porque lo hice tres veces ah pasé una de las tres veces que dijo oh my god ya olvídalo amigos dejen su like dejen su comentario dejen todo ahí a ver qué opinan y pues gracias a la familia del señor y pues aquí estamos si nos vemos si ustedes gustan apoyar ahí mándenme mensaje o llévenselo directo a él ya saben dónde está ubicado y pues eso fue todo y acuérdense no juzguen no critiquen mejor actúen y hagan algo bye bye lavero de tijuas nos vemos bye bye bye